Música Le valieron dos años de relación Dos Con mi socio Con mi mejor amigo Me dejó en la calle No me dejó un centavo en mi cuenta Nada Fue en este bar donde la conocí Aquí Llegó Presumiendo su escote y su minifalda Un mes después ya éramos novios Un mes después Luego de eso empezamos a recorrer el mundo Empezamos a conocer muchos lugares Y con mi mejor amigo Empezó a engañarme Desde el primer año que estuvimos Desde el primer año Si no quería estar conmigo ¿Para qué? ¿Para qué se metía en una relación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Y ahora brindo aquí con todos Brindo aquí con todos Por los que estamos pasando Es la misma situación Eso es traición Es duele La persona a quien más amaste Te haya engañado de semejante manera Eso no es tan abierto Eso no es tan abierto Eso no es tan abierto No tengo nada La noche trae sorpresas, ¿verdad? Y es ahora Ella Está embarazada Es mi mejor amigo Que fue la gota que rebosó la cola Y quería que ese no fuera mío Me tenían de idiota Durante mucho tiempo Yo siempre le correspondía Hasta que llego a mi casa Y los encuentro a los dos Muy acarameladitos Decidí largarme Porque No sabía cómo reaccionar Mi provocador, Carla Y entonces era grande Pero yo no voy a arruinarme Mi vida por eso Yo puedo seguir adelante Puedo vivir sin ella Puedo rehacer mi vida Pero ya Yo sé que también lo que es Y ahí se acabó la historia ¡ abrazarz kindredo! itar por todo el mundo ¡Gracias! Y aquí a la historia CC por Antarctica Films Argentina